¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Ya estamos aquí una semana más con un vídeo nuevo. Solo para... Quiero aprovechar, creo que esto se va a subir el día miércoles, estoy grabando lunes. Pero para aprovechar y decirles que el día jueves 12 de septiembre va a haber un Open Night en el foro en vivo una vez más, en la cual voy a hacer partícito. Así que si son gustosos de ir, pues los esperamos ese día. Y pues, como ya saben, pues nos acercamos a esta fecha patriótica, lo que es aquí en México. Y el día de hoy, pues como obviamente ya vieron en el título, vamos a hablar sobre algunos detalles de la historia o de esta historia de la batalla de independencia que no se nos han contado. Así que pues para no hacerles tan largo el vídeo, empecemos. Si Miguel Hidalgo hubiera dado el grito de independencia actualmente o hoy en 2024, que hubiera gritado, viva México o viva las licuachelas. Y es que si eres mexicano o vives en México desde hace ya un tiempo o sabes algo de la historia mexicana, seguro has de saber que septiembre es el mes más patrio que tenemos. Y obviamente en este mes no podemos dejar de sentir el máximo orgullo por nuestro país. Por eso yo tengo la de las chivas, porque juegan con 100% mexicanos. Y a veces un gringo. Y un español. Pero el día de hoy vengo a contarte que aquel 15 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo en la ciudad de Dolores Hidalgo fue quien inició el movimiento en contra de la Nueva España. Así como bien nos lo ha contado nuestra buena historiadora y amiga Yerimua. Que Miguel Hidalgo tocó la campana e hizo traca traca y los españoles ah y los mexicanos ah. O bueno, al menos yo desde ahí me sé la historia. O así es como la recuerdo. Pero el día de hoy vengo a contarte algunas de las curiosidades que existieron en esta época. Y como bien dicen, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso principalmente quiero que dejemos a un ladito la independencia y vámonos al principio cuando comenzó todo. Y entonces así es como fue que Jesús hizo al hombre, a su imagen y semejanza. Bueno, o sea, no al principio de la historia en general. Pero si nos vamos un poco más atrás a la historia de la independencia de México, lo cual lo haré en un pequeño resumen y a una velocidad de por dos con música de la estrellita de Mario Bros. para que no se haga tan largo. Los primeros en llegar a lo que hoy es México fueron los pueblos indígenas que habitaron la región desde tiempos prehistóricos. Pero si nos referimos a los europeos, los españoles fueron los primeros en llegar. El primer contacto registrado de los europeos con México ocurrió en 1517 con Francisco Hernández de Córdoba, que llegó a la costa de la península de Yucatán. Este viaje fue seguido por una expedición en 1518 comandada por Juan de Gnicalva, que exploró un poco más profundamente la costa mexicana. Finalmente en 1519 Hernán Cortés lideró la expedición que resultaría en el encuentro decisivo con el Imperio Azteca. Cortés desembarcó en las costas de Veracruz, fundó la ciudad y luego emprendió su viaje a la ciudad de Tenochtitl, la capital del Imperio Azteca donde sucedería la conquista de México, donde los españoles controlaron lo que hoy conocemos México por más de 300 años. Y a este periodo se le conoce como la época del Virreinato de la Nueva España. Hasta que un día un cura que para nada tenía pensamientos turbios ni beneficiosos para él mismo, dijo ya estoy hasta la madre de estos españoles, ahorita me voy a chingar unos tecates rojos para desconectarme y ahorita empiezo a hacer un desmadre. Y es así como ya todos lo conocemos que aquella noche del 15 de septiembre inició la batalla para independizarnos de los españoles. O bueno, al menos eso es lo que nos enseñan desde niños. Cuando déjame decirte que estábamos muy pero muy equivocados, ya que la batalla inició en la madrugada del 16 de septiembre. Pero años después, Porfirio, para nada soy egocéntrico Díaz, recorrió unas horas el día para que coincidiera con su cumpleaños. Y es que el 15 de septiembre es el día más patriótico por obvias razones. Pero ¿qué pensarían si les digo que Miguel Hidalgo en realidad no gritó Viva México? Lo que en realidad Miguel Hidalgo gritó ese día fue... Chingue su madre España, Hernán Cortés y los nombres tan ojetes que en algún futuro les van a poner en las películas. Bueno, palabras más, palabras menos. Pero ya hablando en serio lo que realmente gritó... Viva la religión, viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII, viva América y muera el mal gobierno. Y ya el Viva México fue agregado después con el tiempo. Y el mal gobierno pues tampoco no se ha terminado así que ya estuvo. Y ahora, hablando de uno de los héroes patrios que participó en esta época, creo que todos conocemos al Pípila, ¿no? Sí, es el de la piedrota. Aunque se dice que se puso una piedrota en la espalda para cubrirse de los brazos. Pero en realidad no fue así. El Pípila es un indígena originario del estado de Guanajuato. Y aunque es un símbolo icónico, algunos historiadores dudan de que esto lo hubiera hecho una sola persona. O sea, me sorprende más de que duden que si pudo quemar la puerta completa a que se cargó la piedra en la espalda. Pero pues qué bueno que en esa época no nos tocó vivir, ¿verdad? Incluso imagínate que en la pandemia hubiera sido la batalla de independencia. ¿Cómo chingados hubiera sido si no podían salir? Ni modo, que por Zoom. O deja tú, que se pusieran a hacer TikToks. Hoy en día, en vez de que Miguel Hidalgo hubiera dado el grito de independencia. Se le hubiera hecho mucho mejor hacer el Mexican Revolution Dance Challenge. Con alguna canción de Karim León o los tibes del norte, los rieleros, no sé. Imagínate a Miguel Hidalgo bailando algún challenge de TikTok para decir. Somos revolucionarios y libres, hijos de perra. Y qué chingues su madre los que dicen a todo gas a la película de Rápido y Furioso. Mientras, pues Allende se quedaba con cara de que. Carnal, se me hace que esa no era la intención de tratar de hacer revolución para independizarnos, ¿no crees? O incluso imagínate motivar a la gente de ese entonces. Me imagino a uno de los miembros del ejército, de los insurgentes. Carnal, es que créeme que ya no puedo, carnal. Créeme que tengo mucho miedo. Yo no quiero enfrentarme a los españoles. Es créeme que... No, yo ahorita le voy a mandar un WhatsApp al señor Morelos y al señor Pavón. Para decirle que yo estoy fuera, que yo no quiero participar. Ah, es el mismo güey. Ah, bueno, entonces me ahorro un WhatsApp. Creo yo que no hubiera salido de la misma manera bien. Bueno, pero bueno, al menos así es como yo pienso o creo que hubiera pasado si se hubieran enfrentado hoy en día. Estas fechas, como ya lo comentamos, creo yo que al menos nos enorgullecen. Y nos ponen mucho más alegres como mexicanos. Porque ser mexicano es mucho más que una celebración o dar un grito. Es la pasión con la que celebramos nuestras tradiciones. La resiliencia de un pueblo que siempre ha luchado por lo que cree y por lo que quiere. Y el orgullo de llevar en el corazón una historia de lucha y libertad. Y ya que a pesar de que, como decía, no hemos tenido los mejores gobiernos, siempre el mexicano se nos ha caracterizado por ser unos chingones. Y atorarle a los madrazos desde esos más de 300 mil personas que perdieron la vida en la lucha de independencia por nuestra libertad, hasta ese señor que se levanta a las 5 de la mañana para ser el sustento de una familia. Esa madre de familia que le tocó el rol de ser padre y madre, incluso hasta ese joven que se levanta a las 5 de la mañana y no tiene las mismas oportunidades que otros y tiene que ir a trabajar y estudiar porque quiere superarse día con día. Incluso millones de personas que se encuentran en situación de calle por X o Y razón están luchando día con día por tratar de sobrevivir. Eso es lo que hace un mexicano ser mexicano. Partirte la madre porque en este país rendirte no es una opción. Pero bueno, qué chingón ser mexicano, para mí creo que yo que no pude haber escogido un mejor país para nacer. Ponle que a la mejor Islandia porque me gusta mucho, o Grecia, pero creo yo que este país me gusta demasiado, creo que estoy muy afortunado de nacer en este país. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana con otro video. Ya saben que si les gustó pueden darle me gusta aquí abajo. Y si es la primera vez que ven alguno de mis videos los invito a que se suscriban. Recuerden que es completamente gratis. Y si pueden y quieren poner aquí abajo, no sé, qué es lo que creen que hace un mexicano mexicano, pues los invito a que me lo pongan en los comentarios. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana con otro video. Recuerden que les amo mucho, bebés. Bye.